Hola, hola. Ay, nanita. Buenos días. Buenos días. Tengo sueño. Sí. Igual. Speak. Ah, a huevo, no sirve el speak. No, está bien, ¿no? Que no se... Escuche. Ya despiértate, son las ocho. Buenos días. Dijo Javi que llegaba a las ocho cincuenta y siete. No sé qué significa eso, pero sí. Está cagando, ¿no? Está calculando el tiempo en que termina de que ya... Ajá. Ah, qué pendejo. No sirve el speak porque no lo puse bien. Ahí está, sí, ya sirve. Dice... Y el wow y todo eso. Pues, este... Faltan cinco minutos y todavía no veo aquí el conteo en... En el direct del direct. Ay, qué floja. Ay, qué floja. Ay, espero que esté bueno. Si no, este... Quedará registrado en los... Anales de la historia. Cómo Xenomenoide se levantó temprano a lo pendejo. Exacto. Exacto. Ay, mi pechito. Todavía me duele, Mario. ¿Cómo estás, Dematigay? Ya, Nintendo, dime cuánto tengo que pagar por una nueva Switch. ¿Crees? ¿Tú crees que nos vayan a... Aventar ahora sí ya la... Tan ansiada... Nintendo Switch, bro. Nos van a aventar un mix en la cara. ¿Cómo estás, Dematigay? Buenas madrugadas. Bueno, para ti son... Horas... Sanas. Son las once am. Aquí son las seis de la mañana. No, no es cierto, son las ocho. Pero se sienten como las seis. Este... No se que el pie, no se que el pie, no se que el pie. Yo sí, yo lo siento. No puedo evitar. Yo lo traigo hasta las nubes. Y tengo mi gorrito, ¿eh? ¿Ya viste? No es gorrito de dormir. Es mi gorrito de... De link. Por acá son las... Exactamente son las... Pues las nueve, ¿no? Las nueve am. ¿Cómo estás? El jefe de los videojuegos nos echa porras. Este... Y pues nos desea la mejor emotividad para hoy. Bueno, ya son las ocho cincuenta y siete. Javi no está. Javi se fue. Javi se escapa de mí. Rápidamente, Mario. Predicciones, tú, este... Predicciones realistas del directo de hoy. Este... Este... No sé. Fueros juegos, este... Random. Que no esperabas y que no querías. Wow. Te importan. Uno nuevo de Bob Esponja. Nuevo. Sí. Uno de Mario Bros. Y... Así, random. Uno de... Es algo de... No. Es que no. ¿Nada de... No? ¿Sí vienes en el suelo? Eh... Tal vez Zelda. Yo sí, sí. Espero que me vencione en algo de Zelda. El título, aunque sea... Ajá. Dice el jefe que cómo andan. Y tal vez un tráiler, pero... Sí, exacto. Pero de ahí en fuera, creo que... Pura mamada. Yo, el lanzamiento de Amiibos, que faltan de Smash. Yo digo Pokémon, no. Metroid, yo sí vengo con Metroid. Y Zelda hoy. Sí. ¿Metroid? Pero yo soy un soñador. Ajá, es el mismo hype que todos tienen cuando... ¡Ah, no mames! ¡Se cargó Mario! ¡Ah, no mames! Ya mandaron pantalla roja otra vez. ¡Ja, ja, ja! Eh... Ya se tomaron su café. Tengo mi cafecito aquí, Eddie Wolf. ¿Tienen el speak por si quieren decirnos cosas al oído? Quiero un primer plano de caras... ¿Qué? De esas caras con ojeras, dice el jefe. Mira, ahí te va. Ahí te va un... Ahí está. Esta es la cara de alguien que está rifándose por el equipo por cero pesos. Bueno, si nos dan bits... La mañanera, Patricio, así es. Hay misa de Nintendo y vamos a ver qué pedo. Hoy también hay misa de PlayStation, pero esa no la vamos a transmitir. Nah, no es cierto. Que a ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿PlayStation qué? Nah, no es cierto. Aquí también amamos a la gran P. ¿Cómo estás, Skatreschar? Seno madrugando. Sí. ¿Cómo creerlo? ¿Qué están haciendo despiertos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Hoy faltó a la escuela. Eso, muy bien. Faltó a la escuela por vernos. Así sí, así sí vale la pena faltar. ¿Cómo están, amigos? Cuéntanos. Ya, RPM, dice. Los miro y no los escucho que estoy en reunión. Ok, ok. Abracitos, Grencho y bienvenido, Javidu. Ahí está. ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! No me roló el link. No, es para que lo veas en YouTube directo, para que no lo veas con laf. A ver qué es eso épico. Final Fantasy. Y encima hoy tenía examen de diagnóstico. A mil años atrás, nuestra tierra fue una escuela con los dragones de feo. ¡Hieros! 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 ¡Cállate! Ya, mutié el speak un rato. Cuando acaban en directo, volvemos a poner el speak para que nos digan todo, amigos. Te acabo de leer, Aguacatito. Ahorita te digo qué anda. Que empiece la fiesta así. ¿Qué es esto medieval, amigos? Pero ahora, sentí una resurrección reivindada en Weekends. Yo creo. ¿Ya va a ser el nuevo FIFA de Nintendo? Yo creo, ¿no? Fire Emblem, sí, ¿no? Pedazo de House Bando. Sí, sí, sí. Sí tiene toda la pinta de House Bando, de personaje de Smash. ¿No más? ¿Un personaje desconocido de Fire Emblem para Smash, sí o no, Razer? ¿Eso quiere decir que va a haber un DLC del DLC para Smash? No, sí, mira, ve cuánto personaje hay ahí. No, pero ahí está Martín. Para inartable. Ahí está el Martín. ¿Un Fire Emblem mundo abierto, neta? Ah, Martín, sí, ya, huevo. Ya les dije que... Ya empezamos más con este ánimo. ¡Aaah! Este güey, güey. Fire Emblem, engaje. Y es estrategia. Tu género favorito. O sea, él sí está dormido, amigos. O sea, él no, dijo, no, amigos, yo... Yo sí me quiero. ¿Quieres entrar a Huacatito? ¿A la llamada? Este güey empezó a invitarlos a todos, quiten el control. Mmm, monas chinas, dice Tom War. Sí, no. Pues todavía no se ve como mundo abierto, se ve muy clásico. Ahí está como lo abierto, ahí está, ahí está. Pues es que Fire Emblem no tiene que ser un juego de mundo abierto, es un juego de estrategia, güey. Javi, nadie le está echando caca a Fire Emblem. ¿A quién vamos Fire Emblem? Tranquilos. No, yo le he hecho caca todo. No, el chile, déjenme, joder. ¿Tú la tienes chiquita? Tú la tienes chiquita. Ay, aquí, güey. Estrategia a mundo abierto, ¿es mejor? Dice Mati, güey. Acá estoy todo bañadito, Javi. Es sudor porque viene de hacer la ejercitación. Ah, sí, güey. Pero nadie me respeta. Yo sí, bebé. Gracias. Un pito a todos. Uh, gracias, pero igual pito. Mira, se estrena el 20 de enero del 2020. O sea, ya. Hola a todos. Cuando te das cuenta de que estaban trabajando y no habían dicho nada, ¿eh? Hola a todos. Ajá, así son. Yo soy Yoshiaki Koi. Y el último que vieron fue nuestro nuevo FIFA 2023. Bueno, es otro espadachín para juegos. Ay, qué pedo con la edición de colección. Vas un poco adelantado. No, yo te entiendo. Mario es el que nos lo spoilearon, güey. Cosas. ¡Hala! Sí, güey. Steelbook, tarjetitas, libro de arte. Mira, lo quiero, pero todavía no le entró en Trick Houses. Mejor juega a Trick Houses. Ese es mi Xenoblade con Javi. Lo voy a jugar a destiempo y en chinga. Ah, ahí tex tú. It takes two to tango. En plastilina. It takes two, como dice Gorran, su versión Wallace Schromi. Está bien vergas, güey. Pero nunca vas a poder jugar. Ahora ya lo vamos a poder jugar tú y yo, Javi. Te invito a mi casa. Ah, sí. Qué padre. Qué padre. Oye, eso no está como que... ¿No es que se hace Game Pass? Es que está Game Pass, ¿no? Ese juego de sube a mitad, así. Venture through fantastical worlds filled with challenging experiences... Ya conocemos el juego. Ya nada más saca la edición de colección. Pues mira, en la pantalla se ve como en el Play 4. Jisto, dice Aguascalientes. Pero Nintendo llegó tres años tarde a este juego, sí, ¿verdad? Bueno, no, leve. Fue el Game of the Year del year pasado. No, no, no fue este, ¿o sí? Ya no me acuerdo. Pero ahí estuvo. Sí, el año pasado, güey. Ah, sí fue, sí fue. Ah, mira. Ah, mira. Yo ya quiero que me pendejen por venir con mi gorricho de Link y que no anuncie nada. Espero, espero. Ya cómete la maldita naranja y muéstrame algo chido, dice el MatiGuy. Ah, ya sé cómo hacerle para no verlo en la cuella, para no verlo directo de la tránsula. Ah, o sea, sí haciendo un port, pero para los pobres, ¿verdad? Ah, DLC de Xenoblade. Ah, huevo que sí. Ya había salido de la droga y ya me van a regresar. Es un nuevo héroe. Ah, de esa cinturita, qué pedo. Denle un pan, denle un pan. ¿Alguien tiene una hamburguesa? Sí, eh. Con una bien atascada. Ah, mira. Tiene como su propio desmadre, ese héroe. No manches, otras 20 horas de juego. ¿Qué pedo? Va a cambiar el sistema de pelea a esta cosa. Ah, huevo, ya vamos a poder encuérar a los personajes. Ya compraste el Expression, ¿sabes? Todavía no. ¿Vos a comprar? Mira, ahí está el otro héroe. En un mes, tenemos Xenoblade para 150 horas más, baby. Así es. No me quieres saltar ese juego. ¿Está bien? Sí, Bob Esponja. ¿Qué dijo Bob Esponja? Sí se dijo, Bob Esponja. Bueno, va a haber juego de Bob Esponja. Qué idiote es esta. Pero va a estar llena de memes de Bob Esponja y eso lo va a ser el mejor juego de Bob Esponja. Mira, ahí hay memes. Esos son memes de Bob Esponja. Se ve chido, se ve chido. Wey, Bob Esponja. Mario el gurú. The Cosmic Shake. Y mira, ya se puso este... Oh, qué chido del... El puño del norte. Se puso el posapocalíptico de Bob Esponja. Abby me dijo. A huevo va a haber un juego de ritmo. No mames, neta. Acá. No mames, ve. Ayer le dije, dame tus predicciones. Y se me dijo, va a haber algo de ritmo. No sé de qué, pero algo. Es JoJo's, ¿no? Oh, ve, yo lo quiero. Wow. Un juego de monitos marionetas, claro que sí. Un no-Fall Game. Sí. No Fall Guys, no Among Us. Ajá, no este... Gang Beasts. Todos se parecen. Ay, no, no se ve chido, dice Tom. ¿Cuál? ¿El de estos monitos? ¿El de JoJo's? ¿O el de Bob Esponja? ¿El de Bob Esponja? ¿El de Bob Esponja? ¿El de Bob Esponja? Definitivamente, hoy revivió el gaming con Bob Esponja, dice Westerlin. ¡A huevo! Túnic en la consola en la que siempre debió haber nacido. Ya, lo dije. Versión física de Tunic para Switch. Todos los que tienen Xbox huelen feo. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, Bob Esponja, ahí pasa, dice Tom. Bueno, no, no, no. Estoy siendo malo. Mario también huele feo y no tiene la Game Pass. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo pagas completo o lo pagas a Game Pass? ¿Lo vas a jugar a Game Pass? ¿Ya puedes jugar a Game Pass? Para hacer enojar a Javi. Si se patiga. ¡Aburrido! Es un juego de mechas estilo Metal Gear, pero no es Metal Gear. Hoy venimos exigentes. Si, si no, yo vengo subido en una nube. Nintendo te da mechas, pues solo quieres mechas. Solo bajas. Ahora puedes jugar Tunic con tu Drift en tu Nintendo Switch. Así, no, y mientras haces popos. Para que cuando te frustres y te hagas popo en los pantalones, pues ya esté seguro, ¿no? El de minijugas, pues Fall Guys es el rey. Pues sí, ahorita sí, la neta. ¿Es el de Doremon? A ver, spoiler. ¿Es una vida maravillosa para una nueva generación? No, ha de ser como un Harvest Moon, no. Story of Seasons. Animal Crossing, que no es de Nintendo. Sí, no hay. Es granjita. Ya pongan Zelda y otro Mario, dice Tom Ward. Pero así como con el meme de, ¿cómo se llama la actriz? Meryl Streep. Ya saquen los Marios. Saquen los Marios. 40 minutos, sí me da chance de bañarme. No manches, Baby Bull. No te puedes bañar en medio de hoy. No, no, no. Ahorra agua. ¿Qué es eso de bañarse en 40 minutos? Cinco minutos te doy. Como en Big Brother, que les daban cinco minutos de agua caliente. ¿No está? Ah, no. Sí. ¿Cuánto tiempo estarán ustedes en bañar? Yo me bañé. Pues sí, un diez máximo. Ajá, diez máximo. Aunque ya es que la vida te jode. Ya mejor entra a la llamada de D-Wolf y platica con nosotros. Diez minutos, dice Tom Ward. ¡Splatoon! Que el siguiente Splatfest. Ahora yo te he adelantado, vale menos. Yo creo. Ahora yo valimodres, dice Javi. Pokémon con mundo abierto, pero con animales reales en lugar de Pokémon. Y tiene que trabajar en lugar de aventurarse a la liga. O sea, ese sería el siguiente paso, ¿no? El primer post-launch Splatfest para Splatoon 3 ha sido confiado. ¿A poco o no? Tío, Nintendo, esto no es noticia. Esto me lo pusiste a haber anunciado en un post. Directos que pudieron ser un mail. ¿Por qué mi waifu, este... Te la paso escogiendo los equipos pedorros? ¿Ahora qué va a ser? ¿A tu sardinas y a ti qué? ¿Qué? ¿Cuál es tu waifu? El mi waifu es este... El mío es Ryan. Y más frees updates are planned for Splatoon 3. ¿Y tú, Javi? Mira, los pitas. Y ahorita van a tener más amigos. Ahorita van a salir los amigos. Ah, ahorita van a salir los amigos de las huertas. La fecha de los amigos. ¿Squids? ¿Ustedes qué traían y... si les dieran tu dinero del mundo? Ah, como para mí, ya he decidido. Espero que todos participen también. Ahora, por favor, te lo pongo. ¿Es el juego de los amigos? ¿Es el juego de los amigos? Ah, perdón. Spoiler. ¿Segundos? ¿Final Fantasy o... ¿Kingdom Hearts? Ah, no, ¿es el Triangle Strategy? ¿O ese ya salió? No, 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 ya salió. Octopath Traveler 2. ¿Expansión de Octopath? Ah, no, ma, dos. Octopath 2. Espérense a que salen PC, amigos. No es cierto, Javi. No es cierto. El Switch está chido. Ah, come caca, güey. Este se ve lindo. Lo quiero jugar. Yo también, pero también es... largo como... como invierno. No, no, no. Como mi rata. Güey, eh, no mames. Pata. Qué bueno que no jugué Triangle Strategy para jugar este, güey. Sí, sí, sí. Para que sigas en la misma saga. No la esténche. La esténche de sangre. Fíjate que... Dura unos 40 minutos. Sí, sí, sí. O sea, llevamos 15 minutos. 35 faltan entonces. No, güey. Ah, no, perdón. Es temprano. Todavía no reboteamos, amigos. No nos juzguen. ¿Qué opinas, Javi, de que hoy también hay directo de PlayStation? Ah, sí. Ah, ¿tú qué opinas? Pero, Sony, pero. ¿J o güey ya? ¿Qué bueno nos hicimos más Jotocuar? Ajá. ¿Qué va a tener el pase de expansión? Yo, sinceramente, yo ya sentía que ya estábamos saturados. Yo no quería más noticias hasta el próximo año. Sí. Pero está bien, ¿no? A ver si funciona con juego. Uh. 24 de febrero, 2023. Ve, ya tienen juegos muy hechos. O sea, esta madre. Fire Emblem. O sea, ya tenemos para gastar a principios del año que entra. Mi esposa casi me deja por estar haciendo estos juegos. Ayuda. No, perdón, Mario. Pero este vato coge como un toro. Let's see some more headlines. Tiene cara, güey. ¡Guau! A magical home away. Ya tenemos Animal Crossing y este... Y la granjita que juega a Mino. O sea, ya no queremos nada más. En el directo pasado, había uno de Disney. Anunciaron uno de Doremon. Ya. ¿Qué tantos necesitamos en el switch de estos, güey? A menos que sea un Animal Crossing de Pokémon, no me interesa nada. No, no, no. Qué tal. Así es, de Mati y Gai Mario contra la agricultura. ¿Qué? Está el selgo. Hay 100 que renovar sus planes. You'll be able to customize your home and enjoy this mesmerizing adventure even more. As the seasons change, new spellbinding surprises can be unlocked. That'll help you restore Azuría to its natural splendor. Natural waves in Fae Farm, launching exclusively on a Nintendo Switch. También es 2023. También son juegos para toda la vida. Oh, no. Es Wii Music otra vez. Es Wii Music otra vez. Celebrate the 35th anniversary of the Final Fantasy series with the latest theater in the game. ¡Ah, qué entiendo! Sí, que me llamaron del trabajo. ¿Por qué ando cubriendo el directo? Que tengo también una junta. Tengo, de hecho, la misma junta con Grencho, pero yo me salí. Hice Rage Quit. Wow. Nada, no es cierto. Estaba esperando lo de la instalación de un internet y me van a llamar por eso. Ok. ¿Qué, entonces es un segundo juego de ritmo? Pero de Final Fantasy, ¿eh? Y de Final Fantasy, 7. Qué asco. No, es de Final Fantasy en general, ¿no? Uy, Pre-Archers, ¿no? ¡Aaah! Game Planet, rápido, tráigame muchos de esos. Se vuelve carísimo el juego. O sea, me encanta que Square Enix se esforzó. Lo único que invirtió en NFTs es que sus juegos parezcan salidos de NFTs. Pero... ¡Chai! Mejor Final Fantasy Remake para Switch. ¿Qué tal, chavos? Aunque esté de plastilina, güey. ¡Oh, sabía un Mario! ¡Ah, pues el Mario no es! ¡Eso es todo! 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 Que nadie vio. Hubo evento de Ubisoft, Mario. Y en serio nadie lo vio. Dice el homeowner. ¡No! El peor medio. ¡Ay, no! ¿Quién juega esas madres? Y lo dice alguien que juega a FIFA, dice Tom War. Supongo que del de... ¡Woo! Del de Final Fantasy. Este juego sí se ve chido. Bueno, es... O si lo dice de este, tengo mis argumentos. Ah, no, mira. Este sí le gustó, por eso puso... ¡Woo! Let's fucking go Wow, Blades Justo lo que quería, mi juego de Rabbids Para Iblades Xenorabbids Xenorabbids Chronicles Xenorabbids Chronicles Con monstruos los kraftianos Por supuesto El Cthulhu contra Mario Me sirve, si me sirve Pero mira, estos de esos juegos Que sea de Mario No se me antoja No se me antoja el Rabbids No, eh, porque es estrategia O sea, Mario Nintendo No Kennedy Mario puede darnos lo que quiera O sea, no Mario o Kennedy Mario Bros ¿Quién dijo eso para creer de lo que quiera? Patricio quiere que le des A ver, Patricio va a que nos veamos ¿En qué están ustedes? Estamos en otra granjita Pero de peleas Donde manejas una oveja ¿Qué pedo con este? Este es el granjitas direct Gusto, princesa Stardew Valley Hace rato que dije La granjita que juega A mí no es Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Es muy temprano, amigos Para estarme acordando de todo La factoría Ajá La fábrica de... ¡Nueva serie! ¡Es un desarrollo! ¡What the fuck! ¡Un juego que nunca había escuchado! ¡Uf! Juegos para el Nintendo Banjo-Tui Banjo-Tui ¡Pilot Wings! ¡Wow! ¡Oh, Party Party! ¡Mario Party! Vamos a poder jugar A ese novenoide ¡PARTICIO! Este es mi favorito ¡Mario fucking Party 3! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Online! ¡Pokemoners! ¡Stadium! Ok, esto es... Aquí ya no está... Ya se está poniendo rico Oye, pero Pokémon Stadium Va a tener conexión con... Sí traigo Yo vengo esperando Cosas de Zelda Tom War Ay, también el 2, güey Pokémon Stadium 2 Sí, güey O sea, es... Conecta con... No mames Se va a conectar Mi sombrero de Link Me lo hizo banana También me lo hizo banana Tom War A ver, aguanta ¿Qué van a poner? ¿Metroid? ¡Oh, GoldenEye! ¡Oh! 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 La licencia de Rare Otro coso de Square Enix Lo que siempre me ha gustado Es que era el Pokémon Stadium, güey No mames ¡Qué chingo! Tengo uno rojo Y uno azul Este, Tom War Y luego te paso el contacto De... Nobs, chécate, amigo Si está azul Desahoga Si está rojo Chécate Si están en ambos ¿Veis un Dubalín? No mames Pues este Testamento Factorio A partir de cuando suben Pokémon Stadium Yo creo que Decía 2023 2023, ¿no? Sí, los Mario Party salen este año Este año Y se pueden jugar online Por el... Por el servicio online de Nintendo ¿Pero ella lo va a jugar online en el stream? Pues el senomenoide lo va a jugar online, sí Pero no Pokémon A no mames Ahora sí Aunque peguero Tiene una calidad muy... Interesante Interesante Sí, no Es que seguro voy a decir algo mal Y ahorita va a... Dice... Dice... Dice K3 Char Acá Dice K3 Char Con que salga a Onuma pidiendo perdón Es todo Aunque se ve creepy, güey Está interesante, tal vez Pero... Ahora incluye A Link Y a Kirby Y ya es un Smash ¡Oh! ¡Ah! Mira Paulina Rubio Eso sí me interesa ¡Wow! Ahora sí vale la pena, amigo ¡No! Güey, tuvieron que haber sacado a esos personajes día uno Para que el juego tuviera punch ¡Wow! Sí, no Es que no sé Si mi Javier no se lo compró Es porque no ¡No! Ah, pero es que Mi Javi es pambolero Ah, mira Ya es este... No, no es este... Este juego de mi Hoyo Pero no ¿No es Genshin? No Ah, no Atelier Raisa 3 Es el 3 de una serie que no conocía Así es Así es ¿Qué? ¿Qué es? 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 Mira el... Mira ese Brod of the Wild No manches Brod... Brod of the Xeno Fantasy 3 Brod of the Xeno Brod of the Xeno Ajá, exacto Y Impact ya era una mezcolanza De varios que dijimos Ándale, exacto Otro Mario, otro Mario Que cambien de Mario el fenomenario Otro Mario Si está muy caro todavía el Strikers Yo aspiro a que baje máximo A 800, 900 bucks Pistas de Mario Kart Pistas de Mario Kart Y ya lo tienes Buenos días Emma Besitos Estamos aquí de perras de Nintendo Pues pistas de... Ah, este es del 10 Esta estaba chida La primera no la reconozco No se si dijeron que donde quiera Es del celular Ah, ya Tenía la foto del celular ¿Qué son las dos pistas? Claro, diciembre Pero nada más fue como de... Quiero ver el país México, México Sale México Sí México La pista nevada era México A que no se esperaban Todos esos años A que no se esperaban Tantos juegos de granjita A huevo Lo que todos estaban pidiendo Quiero el Switch Sports Pero no trae golf A 21 hoyos A 21 hoyos Para que puedas jugar Con tus amigos online Y metan las bolas En los hoyos El que tenga más strokes Se va a morir Tanto Dios Nintendo Switch Sports Meets Mortal Kombat Por favor esperen A que tengamos buenos juegos O sea, todavía ni siquiera Los terminen No está pronto Pero tengo un invitado especial Señor Miyamoto ¡Miyamoto! Algo de Mario ¿Por qué este güey No anuncia a Zelda? Star Fox Neta hay gente Que juega eso Hay gente que le maman Los juegos de golf Porque hay unos Que son hasta RPGs ¡La película! ¿El tráiler? ¿Y va a invitar A Chris Pratt? ¡Oh! ¡Holy! 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 Vayamos a Japón Dice Sí, sí, sí Mejor aquí con los vecinos ¿A qué? ¿Pikmin qué? ¿Neta? ¿Pikmin 4? ¿Ya 20 años De esa madre? No manches Eso nadie lo juega En buen plan Niantic Enfócate En Pokémon GO Que se acaben Los pokémones regionales Buenos días Señor Blue Hasta los Simpsons Saben que el golf En los videojuegos Es un chiste Es un chiste japonés De hecho Vamos Dice Emma O sea O sea Neta Nada más Fue decir Ah sí La película Sí va a salir Y sí Es Chris Pratt ¿Y ya? Va a salir El próximo año En primavera Fue como de Fue como de Mira si hay una película Pero tengo una mejor noticia Pikmin Blue ¿Pikmin Blue? ¿Pikmin Blue? Podría promocionar nuestro juego Que no vende tanto Como Pokémon GO? Sí No ¿Por qué lo hizo? Aquí está Me cagas Ayer borré Pikmin Blue Vamos a ver un poco Ah no me siento culpable Wow ¿Ya vieron cómo están Todos los Pikmin? Miren ese rojo Vamos a alimentar Si les das comida Se erizan Bueno Este anuncio Quiere decir Que todavía están apostando Para que Por lo menos Este juego No cierre En los meses Que quedan del año Que asco Si Nadie juega Pikmin Dice Tom War Ah Al parecer Si Con todo el respeto Pero nadie juega Yo no he visto Día de la comunidad De Pikmin Blue No Pokémon Ya Para que el mundo Sepa donde has estado Y te pueden asaltar Just by taking it with you I hope you'll try it out Ok 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 A ver ¿Qué es eso? Oh ¿Ya? Quedan 10 minutos Amigos Si es Pikmin 4 Eso no se ve Si es Pikmin 4 Eso es Pikmin 4 Ah si es Pikmin Oh lo borro Esto lo dijo Kuber en su stream ¿Quiere ver Pikmin 4? Pikmin 4 1 y 2 remake 4 4 Si 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 Es que es parecido al logo de Metroid Prime eh No confíen en estos logos ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? Si Como Metroid Prime Yo no te creo Yo no te creo nada señor Así me hicieron con Metroid y Sedy Wolf Exacto Oye Pero no fuera Final Fantasy Porque Ah ya te doy una fecha hasta de salida Sí Sale mañana Ya tiene una playera nueva wey Oye la playera está chingona Esta vez no los vamos a meter Por eso traía Ha cerrado el saco Héroe Les juro que esta vez si sale un juego ¿Qué es Dandori? ¿Playera chida? ¿En japonés? ¿Alguno de ustedes esperaba eso? A mi ni me habían avisado No te vamos a creer con lo de Pikmin 4 a Nintendo Así es No le queremos Ah Just Dance Ya tuvieron evento estos weyes Hasta ahorita lo único que ha salvado el directo a mi Ha sido un poco más Exacto O sea un retro Este tipo hizo un pacto con el diablo Tiene menos arrugas que yo El HDP El Miyamoto está cabrón Lo bueno es que nos da esperanza de conocerlo Para que nos firme nuestra Game Boy Mira Javi ya tiene toda la onda ¿Será el primer Just Dance que juegue Xenomenoide? Yo estoy feliz porque tú y Mario la están pasando mal Ah culo Dice Gina con G.I. Dios El trabajo no me ha dejado ver nada No te has perdido de muchísimo ¿Quién trabaja a las nueve de la mañana? Si tiene el jefe El jefe de los videojuegos Si está pidiendo el Cenodance Que cuántas canciones tiene Dice señor Blue Que este juego vende Dependiendo las rolas que traiga Si trae Bad Bunny Sí, verdad Rosalía Va a traer Rosalía Otro pinche juego Güey ya Paren el crunch en Square Enix Nada más están cambiando skins a sus juegos Dejen de sacar propitos Y todos son sobregrancas Todos son sobregrancas Pero qué tal Final Fantasy y Reme que ya lleva como 20 años de producción Pero no nos están saliendo como granjas Chanclas Este Gina con G Ánimos Por eso te está haciendo Sí, es que pido con Square Enix Este es el Square Direct Después de haber estado peleados en la generación del Play 1 Ahora ya son super novios Dudo que Dudo que Just Dance traiga rolas de Undertale Pero están perdiendo un gran nicho ahí Ya sé que sale Ya sé que sale en unas semanas ¿Esto qué? Ya güey Siete minutos Y ya me está llevando la reata Sí, sí, sí Pura mamada Yo te dije Yo te miré a los ojos Yo te miré a los ojos Y te dije que iban a Aparecer pura mamada Quedé Quedé yo y mi gorrito Amigo No, no, todavía hay chance Me encantó lo del anuncio de Ah, ¿se acuerdan de la película? Todavía es un hecho Y un tráiler, ¿no? Y un tráiler, güey Es como sale Sale el próximo año Junto con el parque Pero güey Pikmin Blob Pikmin Blob Sí Pero mira este Todavía hay chance Llevan Cierran con suelda Sí, Gina con G Pero aguas Solamente fue un logo Y yo ya no creo en esos anuncios Pero dieron un año O sea, eso es más de lo que recibió Bayonetta por años No, no, no Este Metroid Prime 4 Seguimos nomás con el 4 Ni siquiera Metroid Prime 4 Nada más un 4 Bayonetta es chido Bayonetta es chido Y los tres están en el Switch Ya, Nintendo Ese ya salió Ya, mejor dámelo Hijo de su Oh, de la ciudad De Dangarofa, güey Sí Espero que dure 5 minutos Este tráiler Zelda tiene mi corazón Gina con G No, no, no te burles de mí Creo en Zelda Como Como creí en mi Fíjate Estos no me gusta jugarlos Me gusta verlos en Game Grumps Entonces A huevo Contenido para Game Grumps Ajá Güey, estoy preocupado Quedan 5 minutos O sea Yo necesito 30 segundos Para el logo De Zelda Y ya con eso Es lo único que pido 30 segundos Yo hice mi TikTok Ok, yo ya me preocupé Mi TikTok era irónico No creí que se fuera a ser realidad ¿Qué pusiste? Ve a verlo Porque lo van a retrasar Algo No han anunciado nada Grinchito Bueno, eso es todo por hoy Sí van a decir eso Ya deja de jugar Con nuestros corazones Ah, pero Tenemos un nuevo anuncio Metroid Está cancelado Ándale No, todavía no tiene título Yo nada más vengo Por el título Y me voy Así de Así de Complaciente eres ¿No? Nada más den el título Exacto, exacto Dice Gina Bueno, en este direct Lo único que tuvimos de Zelda Fue a David No manches Village en la nube Activamente alguien ha jugado Un juego en la nube O sea Capcom parece que es el único Que lo está haciendo Pero Eso es injugable Aquí en la TAM Yo no voy a comprar Voy a comprar dos veces Este juego Para tenerlo Para jugarlo A dos frames Por segundo Ajá A dos frames Esa Switch va a explotar Sí Mira hay un free demo Después del direct Para ver qué tal se juega Para ver cuánto se crea Además Bueno si es Cloud Se supone que no No lo escuchan Pero al narrador Este Hasta le puso más Poncha su voz Como de terror Sí estoy viendo El Este En Now En Now Sí Así como Todos los Residents WTF Pero Cloud Pero Cloud Pero ya te compré Ya no entiendo Amigos Aquí hice una recomendación Al Chile Si quieren jugar Los Residents Comprense un Play O un Xbox Híjole de David Ah sí Mira ya para Ya para que lo juegue Javi Así se le entra Hoy ganó el gaming 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 Hoy ganó la alineación Resident 1, 2 y 3 Pero dónde está el 4 El 4 el año que entra Y en Switch En el 24 Andale ¿Qué opinas Javi? De este juegazo Que está en pantalla Lo voy a jugar En mi Playstation Lo voy a jugar En el Switch Mira Final Fantasy Final Fantasy 7 No, no, no El de Final Fantasy Pero se ve bueno ¿No? Bueno Pero es como Una expansión ¿No? Sí Es este ¿Qué es una película? Ahí salió El One Wing de Angel ¿Cuándo tengo que jugar Este juego? ¿Antes o después Del 7? Esto Después, ¿no? No me acuerdo Ya me está llevando La tostada Queda un minuto Amigos No estoy siendo feliz La Switch No sé si soporta eso Según su trailer Sí Esa lo tienes que jugar Antes de Final Fantasy 7 Proasis Core Sí Ah, ok Wow ¿Qué chingadera es esta? Pues un este Un Bullet Hell ¿Qué chingadera es esta? Bueno, ¿alguien tiene hambre? Güey, me levanté temprano Con tu estúpido gorro Pero tu gorro está bonito Dijiste en tu estúpido gorro Hijo de la chingada Y se quedó grabado Sentiste feo Sentiste feo Con eso me basta Sí, me sentí feo Perdón Y por eso nos despertamos temprano ¿Tú crees? Bueno, entonces yo dije Que me iba a ver bien pendejo Con mi gorrito Si no anunciaba nada De Zelda Y está pasando Y yo no me levanto temprano Eso es correcto Guau Tales, güey Remaster de Tales of Symphony A esta le va a gustar a David A esta le va a gustar a David Es horrible Horrible tu cara Yo no lo jugué Yo no lo jugué Es que es verdad O sea, se veía padre Con todos los monitos Estos chibis Pura mona china Fue mona china directe Mira, tal vez este direct No tenga el impacto Que tú quieres Pero ¿sabes quién tuvo impacto? Un humilde carpintero De Galilea Llamado Jesús de Nazaret En 30 años Cambió el mundo ¿Qué está pasando? Eso estuvo más interesante Que el direct La neta Tales of Symphony Remastered Ya, ya Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y Genshin Para Switch ¿Para cuándo? Tú no necesitas más Genshin Eddie Wolf Pero Genshin Si está en Switch ¿No? Life is Strange Ya es como el El destajo El destajo Square Enix ¿Qué pedo con ellos? Vesto directo ¿Meta cuánta gente Trabaja en Square Enix? Sí, ¿no? Oye, eso es Lego Brick Tales Wow Se ve bonito Se ve bonito Sí O sea Yo creo que ya nada más Están sacando como todos Sus proyectos ya de una vez Desde que los compre Sony Disney Carritos No, Mario Kart Ay, oh Dios El juego que siempre Debió ser gratis Ahora más gratis Que nunca Pero no es el Forgottenlands Return to Dreamland Deluxe O un otro Pinche Remake Por O sea Es un gran Kirby Es un gran Kirby Pero Pero ya Ya no Ya Que bueno que existe Este dire Esta reacción nuestra Porque es un patito ¿Qué? La desesperación De David Fall Guys 15 FPS Edition And Knuckles Dice Grinchon El port del port Ahora Deluxe Pero con el nuevo diseño Del DDD Que no me gustó La neta No No, está raro Wow Wow Ok Y de minigames Wow Los fenomenó Y ves jugando eso No ¿Te vas a comprar? Un chance Nunca jugué Return to Dreamland Esto es lo mejor Muchachos Dice el jefe Ya son 43 minutos Nos están dando Minutos extras Este salió Para Wii Con los cuales La edición que quieras ¿Qué les pareció Todos esos juegos Mamá Ah Es por el aniversario Ok Gracias por vernos Queremos ver El keynote de Onuma Hasta luego ¿Ya se fue? Adiós Ah No 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 Let's fucking go Let's fucking go Let's fucking go Uff Uff Ah 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 Si bien Ah El gorrito Ah 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 Carvestela 2 Ah 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 No Esos son Bokoblins Hijo Sí Por eso Sí Ya sé No mames No mames No mames No mames No mames Hoy sí ya tenemos título Amigos En desarrollo 2026 2026 2026 Quedaste como estúpida Así No mames No mames No mames No mames Bien Qué clavadaso Ni Fernando Platas Ok Eso está interesante Voy a reaccionar Con Tiene un Avión de papel Ya, güey, tengo el logo A la chingada, vámonos de aquí ¡El 5 de diciembre! ¡A la madre! O el 12 de mayo Ajá, es el 12 de mayo Según yo eso es mayo Sí, porque es igual, es el mismo que el de aquí Que es el 13 de septiembre, entonces le voy a regresar Sí, 12 de mayo 12 de mayo es la fecha Habemos, habemos este Habemos Zelda, habemos No, 12 de mayo Ah, no manches Hoy ganó el gaming Pero se le salió el al... Mira, sí estuvo chido que pasara en el trailer De Zelda, y sí, la verdad Me emocioné, me pongo 40 minutos Estúpidos Y en efecto, el trailer no tiene... No, el trailer no trae nada El trailer no trae nada Es decir, uno es el héroe del pasado O sea, tenemos de aquí a mayo, amigos Para acabar todos nuestros juegos Porque después nos vamos a quedar ahí De hecho ya no vamos a hacer contenido para YouTube No va a haber streams Todo va a ser Zelda Y regresamos hasta que lo platinemos Ajá, los tres Así es Cuatro Cuatro, digo cuatro Ya nos fuimos Nos aventamos al... Este... Tráiler de... De Rabbids Pero no, vamos a pausarle aquí Y este... Guau Sude frío Alguien vio el capítulo de Zampai El anuncio de la película de Tres Sin Pili Justo así De hecho sí Así fue Así fue ese momento Sí Llegó y... Así es Tenemos que ahorrar hasta mayo Tears of the Kingdom, amigos Ya sé Ya sé cómo se llama El 2023 ¿Qué estás viendo? ¿Qué pusiste? No, pues se puso el tráiler de Rabbids Solito Pero el directo ya se acabó Y ahorita ya lo pausen, amigos Bueno, lo podemos dejar nada más como para que se mueva algo de fondo Cuéntamelo al rato, señor Azur En el stream de hoy No se lo pierdan A las ocho, nueve de la noche A las ocho, nueve, diez, once de la noche Ese directo estuvo tan malo como la película de Dragon Ball No manches, la película de Dragon Ball estuvo bien chida El directo no Hubieron juegos chidos O sea, sí hubo un par que sí me latieron Sí, sí, sí Pero sí fue largo O sea, al chile me levanté por los tres segundos del final Es la neta Este... Así que yo estoy servido, amigos Desde mi punto de vista A mí lo único que salió el directo Aparte del tráiler Obviamente, todos aquí estamos felices con el tráiler Sí, sí Para Switch Porque por fin quiero jugarnos online No, no, no Además, Mario Vamos a poder hacer tu mecánica que tenías planeada Vamos a poder hacer la mecánica de TikTok, claro Así es O no hacerla Vete al diablo, Javier Vete al diablo Voy a jugar granquitas Voy a trabajar ¿Qué estás haciendo aquí? No mames, pinche jefe, mamón Oye, quiero un aumento, cabrón Porque quiero ganar como tú Y estás haciendo nada, cabrón No, no, no se puede Las acciones de la empresa han estado mal Y hemos estado muy ocupados Javi viendo el directo Prioridades, prioridades Muchas gracias, amigos Por haberse levantado temprano con nosotros Nos dimos cuenta de que más de uno Es madrugador La gente de Argentina, pues no Ya es tarde allá para ustedes Si no hubieran estado Yo les hubiera llamado por teléfono Parecía, oye, ya, son las once Levántate Ándale Este... Ahí estuvo bueno España, pues todavía más, ¿no? Porque para ellos ya hasta es de noche Ellos están cerrando su día Me parece que Piña y Ladrillos Iban a hacer un react tardío Pero porque a ellos les quedaba el directo Cuando ellos salen de trabajar Entonces se les queda en el transcurso Sí, nada más está difícil Ahí pueden ver sus... Ustedes ya se espollaron Pero ustedes pueden ir a ver Sus expresiones de ellas en vida real Y cómo se excepcionan Cuarenta minutos Para después decir ¡Aduba, Silda! ¡Aduba! Sí, después de que Después de que se metieron A todas las redes sociales Donde está el trailer Ya más de una vez Cada instante Exacto Están todos spoileados Pero lo inventaron Entonces ¿A qué hora es ese el directo de... De... De PlayStation? Creo que a las ocho o seis Entre seis y ocho Es en la tarde Ah, qué hueva Debe ser nunca lo vemos O sea Aparte de ser... No, no, no Qué mamá van a ser Más que Xbox, güey Amigos Estamos preocupados Porque no vamos a tener Carlos Dutti Ah, sí Uy, raza No, no va a haber Call of Duty Ahí está nuestro nuevo shooter Que está haciendo Bungie Porque ya los compramos Sí hubo Zelda Esca 3 Char Sí hubo Zelda, güey Hoy ganó el gaming Hoy ganó el gaming Bueno, chavos Sí, nada más Deja, mando a Raid Y nos vamos, amigos Bueno, yo creo que No voy a mandar Raid Porque pues ahorita Creo que no hay nadie Bueno, a nadie Así que ya conozco un chingo ¿A quién? Mándaselo a... Mándaselo a Dayo, güey Si quieres, sí A Dayo's Creed Vamos con Dayo, amigos Dayo es bien chido No lo sigue Xenomenoide Pero no lo necesita ¿Vamos a ver a Dayo? ¿Sí? ¿Vamos a ver a Dayo? Sí O a Sasha Gray Sasha Gray está en un cementerio No mames No, vamos a ir a ver a Sasha Gray ¿Qué joven de Pokémon, señor Azul? Este Pokémon Stadium Pokémon Stadium 1 y 2 Para el servicio de cosas Estos están chidos por los minijuegos Gracias, Tom War Un abracito, un beso Saludos a la hijado Y buen día Nos vemos pronto Ay, nos vemos Nos vemos Nos vemos en el show de ayer Sí Ah, esperen La próxima semana Ahí va a estar Vamos A ver, pasa el link, Javi Ah, ¿de la Sasha Gray? A ver Espérate, no No aquí No, pues ella streamea, güey Yo la empecé a seguir Porque estaba jugando Este... ¿Cómo se llama? Ajá El de Enric, güey Ya pusieron el de Javi Pervertido Güey, ella streamea con más ropa que Ari Gameplays, güey Jajajaja, guau Sí, güey No, sí Es una tipa normal, no hace nada No, sí, yo sé que se pasó el streaming y ya no enseñó nada Sí, no, no es como a Murad Pero es que, es que Sasha Gray ya enseñó todo lo que tenía que enseñar en su vida Sí Ella ya no necesita Ari Gameplays, si deja de enseñar, ya no va a estar chido Nos vemos en el siguiente capítulo del Seno Reacciones en directo Donde tal vez Solo tal vez no estemos madrugados Nintendo Jazz los más tardecito, ¿no? Muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo No los voy a poder saludar porque ya tenemos que hacer rage quit Pero saben que estuvieron y los queremos Al rato los abrazamos en el stream de Mario Bye Vamos a ver qué nos dice Daza Me cae muy bien, ¿eh? Oye, esa no es Asia Gray No, perdón Muy mal, güey Bueno ¿Qué pasa? Bueno, hay algunos boomers como el de Pero muchas gracias por el reyazo que estaban haciendo chicos Señor Roo Te escuchas de ciencias Ese güey yo lo sigo en YouTube Hace contenido de Splatoon Creo que sí es la misma temática Creo que sí es la misma temática No, ya lo quito A ver ya Ya no escucho voces en mi cabeza Ya solo los escucho a ustedes Ya cerra todo Ya cerra todo No cerra